Mister Figurita Mister Figurita Mister Figurita Mister Figurita Número 2 Los Mister Figurita Mister Figurita Mister Figurita Mister Figurita Mister Figurita Estamos presentando a los Mister Figurita Atención, invitamos al Mister Figurita Número 3 Adelante Número 3 Mister Figurita Mister Figurita Míster figura número 3 Presentándose en el escenario del Fernando Carabeño Invitamos al Míster figura número 4 del Antestigado Una maratónica noche donde estamos tomando asiento La belleza de cada uno de nuestros galameños Míster figura número 4 Te invitamos a pasar nuevamente presentándose todos juntos Vamos muchachos rápidamente Vamos a probar otro plato Esto es Míster figura del Fernando Carabeño Atención 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 Evaluación entonces de las damas del jurado A la cuenta de 3 Eres el Míster figurita número 1 1 2 3 6 6 Y 5 Muchas gracias Míster figurita número 1 Número 2 Adelante Míster figurita número 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 A la cuenta de 2 1 2 3 Evaluación 5 5 5 5 Y 5 El aplauso para los Míster figuritas Muchas gracias muchachos A descansar Eso es